Bueno, se ve como una continuación de la decisión de responder desafiando a las palabras del emisario y a lo que va a venir después. Era la actitud natural del heroísmo, en el fondo. Es un acto de heroísmo que reafirma sus palabras, mostrando su voluntad de rechazar al enemigo, no desde una posición privilegiada, de quizá se lo hubiese rechazado mediante cabalinas y dardos, sino en un verdadero choque de escudos. Desde esta posición los vinticos comienzan a avanzar, los zafores alzan el muro de escudos, y cito, el júbilo de la batalla se empezaba a consumar, el designio final asignaba a cada uno por el destino. Surgió el clamor, los cuervos volaban en el círculo, y de todo el águila fatídica, ávida de carroña. La cruda oposición entre el júbilo de la batalla, este concepto, júbilo de la batalla, y ave de carroña parece intencional. Es interesante también la noción de destino, que en anglosajones es Wirth, que la literatura germánica comienza a cristianizarse como el plan de Dios, y la providencia, pero cuyo sentido en realidad cambia muy poco en el fondo. El destino de cada uno ya está decidido, lo único que queda es afrontarlo con valor. El poema a continuación describe la batalla en Choqueh-Escur como una feroz camisería donde mueren muchos de ambos bancos, y después de describir una escena terrible donde son hombres mutilados cada vez los cadáveres, dice con mucha dureza, y así a los vikings se les pagó tributo. Un vikingo lleve a Balmoth el caudío en los ajón, este lo rechaza y elimina, mientras que el caudío da gracias a Dios por herido, da gracias a Dios por la vida que le ha dado, es alcanzado por más dardos y es ayudado por sus guerreros más jóvenes. Pero finalmente no hay tregua y Balmoth es muerto por múltiples ataques. Dice, el heridoso enemigo lo había doblegado, junto a ellos hacían Alfnoth y Ulfman, heroicamente simulados bajo la enseña de su señor. Con la muerte del caudío en los ajón, y los jóvenes están en el cuaderno que empieza a actirir este tono trágico, y el punto de infección viene después como a consecuencia de la muerte de Balmoth. Dice, Parece ser que al tomar el caballo de su señor, además, Godric trae el caos, porque los que lo ven huir piensan que el que está huyendo es Vilma, el caudío. Y en este sentido hay que ir y la derrota ya parece decidida, en el fondo la voz de San Juan ha entrado el caos, están algunos huyendo, etc. Sin embargo, la acción de unos pocos guerreros que decían que hace, da un matiz a este tono trágico. Dice, cito, Alfwin, hijo de Alfwin, audaz como poco, les habló con bravura. Recuerden las palabras pronunciadas en la torta, cuando alzamos las copas y juramos el mismo en la dura lucha. Los desafíos ahora han mostrado el coraje. Ninguno de mis hombres podrá reprocharme el haber huido cobardemente, ahora que el caudillo se ha criticado su vida en la guerra brutal. Y entonces lideró una escaramuza final. El filo de su espada derramó a San Eremija, y sus hombres, audaz y indomables, redobraron su esfuerzo. Fondo que la arenga y carga de Alfwin transforman la situación, y de aquí en adelante es que la batalla parezca perdida, se reafirma el coraje de lucho y comienzan a cambiar su actitud. Alfwin dice, Alfwin ha reivindicado el punto de honor del aguento cuando más lo necesitaba. Ahora que nuestro dignitario muerto, urge que cada uno de nosotros reanime el arrojo de cada soldado, que sean implacables con la búa lanzo a la vela de espada. Y así continúa. De aquí en adelante lo que se observa en la estructura del poema es la asociación de una serie de declaraciones heroicas de quienes deciden quedarse en la batalla y luchar hasta la muerte. Declaraciones que haces son muy extencias y a veces muy breves. Un guerrero dice, Juro esto, no reclusaré ni un ápice. Ven, caerá mi señor. Jamás los hombres de esturmere, mumillarán de palabra. Otro más lacónico simplemente exclama, Aquel que desee vengar a su señor, no lo debe tener por su vida. Cuenta el poeta así que la huesta sejonaba en su furiosa, rebosante de coraje y leal hasta la muerte. De un guerrero se dice que y su honor a la promesa venía a su señor, su honor fue su lealtad. Finalmente, cuando la huerte ya va cayendo o deshecha, el clímax trágico llega a lo que se nos ha considerado como el final del poema. Que no sabemos si es el final, pero los expertos literarios dicen que desde un punto de vista del arco de la estructura, funciona perfectamente como un final por el clímax, ¿qué significa? Y es cuando es más a las palabras de un guerrero viejo y las acciones de unos jóvenes. Cito. Birkwood, no confundir con Birkwood el caudillo, este es uno de los viejos guerreros que seguían a Birkwood, Birkwood habló del sofiante, empuñando escudo y espada. Y dice, Y cuanto más se vaya agotando la fuerza, más insobornable es el templo, más firme la exposición, más audaz el corazón. Aquí ya se mi caudillo entregó al pueblo, héroe inmolado en el campo de batalla, y el no haya de seguirlo, habrá de lamentar. La edad ya más alto, mi lugar está aquí, entregando la vida por él y sus hombres. Y así también lo hizo otro Godditch, no el cuyo de la batalla, sino el hijo de Atleta, empujando a todos al combate, arrojando el dardo mortífimo, despedazando y batiendo enemigos, hasta que el aliento le fue arrancado en la gloriosa ropa. Entonces, una primera característica formal que llama mucho la atención del poema, es la cantidad de nombres que aparecen. Yo soy de la cuna, pero aparecen muchísimos nombres. Todos los guerreros que hacen algo, dicen algo, están individualizados, incluso con quiénes fueron sus padres o de dónde vienen. Este es un rasgo, que podríamos llamar genealógico, histórico, muy típico de la épica. Está también en la Iliada, en el Cantar de Rondán, incluso en la Araucana. Es una característica de la épica. Pero notables que, a diferencia de Iliada o de otros poemas épicos, no aparece el nombre de absolutamente ningún vikingo, ni siquiera del rey. Y tampoco es que no lo conocían, porque de hecho, en el año 291, ya había toda una historia de contacto entre el pueblo de los Sajón y los vikingos. De hecho, los primeros ataques vikingos son afuera del siglo VIII, ya había una época que se han conquistado en la Inglaterra y los habían expulado. Y de hecho, la crónica de los Sajona nombra varios vikingos, que sabe que el que lideraba hasta ahora era el posterior de la Reina Ruega, Olaf Tritbasson. Más bien, parece ser que el poema ignora a los vikingos porque no le interesan sus nombres. Y aquí está lo interesante, no le interesa porque los vikingos, creo yo, no son los verdaderos protagonistas del poema. Los vikingos son una fuerza impersonal, casi moralmente neutra, que avanza contra los anglosajones. Así como los héroes del poema son virnos y que no mueren luchando contra él, los verdaderos villanos no son los vikingos, son los anglosajones que huyen. Son Godric y los hijos de Ofra. Porque el argumento central no es el conflicto entre los anglosajones y los vikingos, sino el conflicto entre heroísmo y cobardía, entre lealtad y traición a todo vikingo. En relación a esto se entiende también que el poema no tenga ningún contenido nacional o patriótico, pese al carácter de la batalla y su contexto. Entre el 876 y el 891 Alfredo el Grande de los Sajones había conducido una lucha contra los vikingos que había logrado unificar Inglaterra. Muchos acá ven una suerte de primera construcción nacional, incluso de Inglaterra. La batalla de Marcos cien años después de esto y enfrentando nuevamente a los vikingos perfectamente podría haber sido interpretada en torno a este sentido patriótico o nacional y de hecho así lo es en cierta medida por la crónica anglosajona y así lo es por testimonios posteriores. Pero si se analiza el poema no existe absolutamente nada que indique una interpretación de tipo patriótica o nacional. No hay ninguna oposición entre lo anglosajona y lo extranjero. Tampoco hay mucha oposición ni siquiera entre lo cristiano y lo pagano. Poco cambiaría el poema en el alto central si se enfrentaran dos huestes anglosajonas de hecho. Wilmot y sus hombres plantan que eran los vikingos porque corresponde al guerrero enfrentar a un invasor. En este caso que el enemigo sea extranjero y pagano es accesorio no se habla ni de la defensa de Inglaterra ni de la cultura anglosajona ni de la cristiana lo que se defiende lo que se defiende es el propio honor guerrero cuestionado por una invasión a la tierra. Se lucha porque sería vergonzoso dejar marchar al enemigo sin choque de escudos. Cuando Wilmot cae sus guerreros no lo siguen como un ejemplo de defensa de la patria lo siguen porque es su caudillo porque tienen que morir en donde ha muerto su caudillo. Dulce y honorable es morir por la patria dice el poeta romano Horacio pero el guerrero anglosajón del poema exclama aquel que desee vengar a su señor no debe temer por la vida. Hay que recordar en este sentido George Clark dice que el poema se puede interpretar como una crítica a la política que se dio después del Danigel el Danigel en el fondo era pagar un tributo usualmente a los hínicos para evitar estos ataques. Esta interpretación incluso tampoco tiene que dárselo un toque tampoco patriótico nacional porque en el fondo lo que se está reflochando es que la aristocracia guerrera no está cumpliendo con la función para la que tiene su posición privilegiada en el fondo. Si su estatus está justificado por la guerra por la política del Danigel bueno ¿por qué lo están justificando? Es como algo así lo que se podría entender de lo que dice George Clark. Y frente a eso opone a estos guerreros que sí murieron luchando contra el bikini invasorio. Pero lo que yo creo que tiene sentido para entender el poder más recordar las palabras de tácito sobre los germanos. En el campo de batalla es vergonzoso para el jefe haberse superado en valor y vergonzoso para la comitiva no igualar el valor del jefe. Lo infame y asombroso para toda la vida es haberse retirado a la batalla sobreviviendo al propio jefe. El principal deber consiste en defenderlo protegerlo y añadir a su gloria las propias gestas. Por demás es Sajón que dice en Sturmere no humillarán de palabra a mis hombres porque no va a volver porque va a morir cuando prefiere morir que volverá a Sturmere y que sus hombres no humillen de palabra. Más aún en la batalla de Maldon el combate era evitable se podía haber pagado a los vikingos se podría haber ocupado una posición privilegiada en el terreno pero el honor exigía afrontar Bairnock lo hace con coraje la derrota nace de la cobardía de algunos pocos que rompiendo sus juramentos rompen su lealtad pero el honor es redimido por la heroica lealtad de aquellos que decían luchar hasta morir por su caudillo. La batalla central en el sentido preu no se produce en el río Pante entre vikingos y anglosajones la batalla central se produce en las conciencias de los anglosajones entre el sentido común de la supervivencia y el heroísmo que refiere conservar el honor y la lealtad a los caudillos pese a la fatalidad al destino. La clave del poema puede encontrarse en la arenga de Álton cuando dice recuerden las palabras pronunciadas en la corte cuando alzamos las copas y juramos que reímos la dura lucha. ¿Por qué? Porque la vida de la aristocracia guerrera se divide en dos escenarios. Por un lado el gran salón del señor el escenario cotidiano del banquete y los relatos donde se cuentan historias épicas donde ellos dicen hacen bravadas de su coraje de lo que han hecho o de lo que van a hacer si es que llegan a invadir. Y el otro escenario es la guerra donde todo eso se pone a acuerdo. Alfons insta a los hombres recordándoles en primero todo ese mundo de camaradería y bravada de historia de héroes y juramentos de valor. Esa es su vida y nada de ella tendría sentido. Ninguna de sus palabras habría sido verdadera si en el momento decisivo sus acciones no son coherentes. En el fondo ese es el ideal del comitado sustenta su prueba definitiva. Son hombres que viven bajo ese ideal y ahora deben demostrar que este es y significa más que solo palabras. Lo importante aquí para el análisis no es que tanto efectivamente los guerreros sajones se cimieron a ese ideal. Lo interesante es que en Inglaterra en los siglos 10 y 11 ocho siglos después de Tásico ojo ocho siglos después de Tásico con todos los complejos procesos Tásico